La tierra está triste, cuentos cortos del cambio climático para niños, una historia para concienciar a tus hijos sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Nuestros niños son el presente, pero también el futuro de nuestro planeta. Por eso debemos enseñarles desde que son pequeños a cuidar del bello entorno que nos rodea y de todo lo que éste nos regala. Los padres tenemos muchas formas para concienciar a los niños sobre el cambio climático y posiblemente la más importante es a través del ejemplo. Sin embargo, los cuentos cortos como éste también pueden ser recursos educativos fabulosos. Vamos a leer La tierra está triste. La tierra tiene muy mala cara, dijo la luna. Tienes razón, está muy apagada, asintió el sol. He oído que la gente que vive en ese planeta no la cuida nada bien, dijeron las estrellas. Creemos que está enferma, exclamaron las osas y todos acercaron al planeta para preguntarle qué le pasaba. Hola tierra, ¿te encuentras bien? Habló primero la luna. La tierra la miró con los ojos llenos de lágrimas y no pudo contestar. Nos estás asustando tierra, nos estás asustando tierra, ¿qué te sucede? Preguntaron de nuevo las estrellas muy preocupadas. Cuéntanos, insistieron todos. Creo que las personas no son conscientes del daño que te están haciendo, contestó muy afligida. La luna, el sol, las estrellas y las dos osas la miraron callados esperando que continuara hablando. Los hombres están quemando bosques, talandro árboles, llenando el mar de basura, exterminando a los animales, dijo sollozando de nuevo. El calentamiento global está deshelando mis polos, ¿cómo no se dan cuenta? Están destruyendo la naturaleza, dijo tapándose la cara que ahora lucía colorada y febril. Unos niños que estaban jugando en la calle escucharon la conversación. Tierra, tierra, no llores más, por favor, gritaron todas sus fuerzas para que los oyera. Decidme, pequeños, les dijo tragándose las lágrimas. Nosotros te vamos a cuidar, no permitiremos que mueras, prometieron con voz temblorosa. La tierra, entonces, sintió un enorme alivio cuando vio la transparencia de sus ojos. Solo esperaba que de adultos no olvidaran su promesa.